Aquí haciendo una confesión. Acepto que mi cuarto siempre es un desmadre. No lo logro. Hola, bienvenidos a su canal de famosos vidales. Llanto en Televisa. Erika Buenfil se viste de luto y confirma lo peor. Me duele mucho. Como algunos recordarán desde el mes de febrero del 2021, Oscar Ferretti había padecido fuertes problemas de salud, motivo por el que el día de San Valentín tuvo que ser internado en el hospital luego de que sufrió un paro cardíaco. En aquel entonces, el periodista Joaquín López Dóriga reveló en su portal de noticias que Oscar tenía tres arterias del corazón tapadas, por lo que le tendrían que colocar un bypass. Sin embargo, dicha cirugía era costosa por lo que su familia tuvo que abrir una cuenta en GoFoundMe para recabar fondos. A más de un año de estos preocupantes acontecimientos, la histionista Rubia comunicó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que Ferretti había perdido la vida y si bien no reveló cuáles fueron las causas del lamentable deceso, las publicaciones del famoso indican que el día de ayer aún se encontraba bien, ya que se mantuvo activo en sus redes sociales, donde compartió una reflexión de agradecimiento. En horas de la tarde, Erika Buenfil compartió una fotografía en la que ambos aparecían, a la misma le agregó un conmovedor mensaje en donde hizo especial énfasis de cuánto lo iba a extrañar, me duele mucho aceptar que ya no vas a estar amigo y hermano tantas pláticas y tantas risas, señaló la famosa. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!